Buenas tardes a todos, bienvenido a esta nueva edición de Miércoles Nefrológicos, la versión después del verano. Queremos agradecerle a la doctora Clara García Carro del Hospital Clínico de San Carlos y a la doctora Esther Domenech del Hospital Puerta de Hierro por estar con nosotros en el día de hoy. Ellas van a hablar del manejo de los agonistas del receptor GLP-1 en pacientes con enfermedad renal diabética. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos pues bienvenidos y recordarles que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, la pueden ir poniendo en el chat y si quieren al final de la sesión o no sé qué les parezca a ustedes, podemos ir respondiéndola al final o durante la sesión, como ustedes lo prefieren. Yo creo que mejor al final, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Clara García, como dijo Sol, soy nefróloga del Hospital Clínico San Carlos y bueno, antes de nada agradeceros que me hayáis invitado aquí porque yo no hice la residencia aquí en Madrid, pero sí que los miércoles nefrológicos tienen fama en toda España y para mí es un placer y casi un reto estar aquí. Bueno, el tema que tocamos hoy creo que es muy interesante y que es muy interesante también para vosotros los residentes, porque al fin y al cabo la enfermedad renal diabética es casi lo que más vemos en nefro y es algo que creo que es de obligatorio conocimiento para cualquier residente. Bueno, la diabetes, esto lo sabéis todos, es una epidemia, ahora que está tan de moda la palabra epidemia. En la década pasada el 12% de la población de Estados Unidos tenía diabetes y se estima que en 2040 sean 642 millones de personas las que padezcan diabetes en todo el mundo. Una de las complicaciones de la diabetes, como sabéis todos, es la enfermedad renal diabética, que afecta al 30% de los pacientes con diabetes tipo 1 y hasta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2. 40% de 642 millones de personas en todo el mundo, es un número que no es despreciable. ¿Cuáles son los riesgos de la enfermedad renal diabética? Quizá nosotros estamos acostumbrados a pensar que un poquito de aluminuria pues no tiene riesgos más allá, pero sí que los tiene. Los riesgos de la enfermedad renal diabética son la progresión a enfermedad renal crónica terminal, que sucede en un 10% de los pacientes con enfermedad renal diabética y por tanto hace que el paciente o bien se vaya a diálisis o bien se tenga que trasplantar. La enfermedad renal diabética es la primera causa de necesidad de diálisis en el mundo occidental o que el 90% de los pacientes que no evolucionan a enfermedad renal crónica terminal mueran de otra causa, mueran sin alcanzar la enfermedad renal crónica terminal pero lo hagan de otra causa y el 50% de estos pacientes mueren de enfermedad cardiovascular. Es decir, un gran número de los pacientes con enfermedad renal diabética o van a diálisis o mueren de causa cardiovascular. A estos riesgos de la enfermedad renal diabética se suman otros factores que también están generalmente en el paciente diabético y que hacen que esto progrese más rápido. Estos factores son la obesidad, la hipertensión y en muchos casos el tabaquismo, que hacen que el riñón sufra más daños. Hasta hace muy poquito, los nefrólogos, vosotros ya no pillasteis esta época, pero apenas teníamos estrategias para luchar contra la enfermedad renal diabética. Lo único que estaba demostrado era el control glicémico intensivo, bajar mucho la glicada o el bloqueo del eje renal tensión de endosterona. ¿Y qué pasaba? Que nos encontrábamos en la consulta con pacientes que veíamos como cada vez de menos albuminuria y van progresando a proteinuria heavy, a proteinuria grande, deterioro del filtrado y caída en diálisis y nosotros casi nos quedábamos cruzados de brazos. Por suerte, en estos últimos años, la enfermedad renal diabética dispone de nuevas estrategias terapéuticas. Nuevas estrategias terapéuticas que no solo nos hacen que disminuya el riesgo de progresar a enfermedad renal crónica terminal, sino que disminuya los riesgos de enfermedad cardiovascular añadidas. Estas dos estrategias terapéuticas, estos dos grupos de fármacos nuevos, los conocéis todos. Son los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor GLP1. No nos vamos a pasar a parar en los inhibidores de SGLT2, pero tanto unos como otros reducen tanto los eventos cardiovasculares, el conocido MACE, como la progresión de la albuminuria, como la caída del filtrado y que el paciente caiga en enfermedad renal crónica terminal. Tanto unos como otros, pero sobre todo los agonistas del receptor GLP1 tienen evidencia y son seguros en enfermedad renal crónica establecida y avanzada. Hay muchísimos estudios, tanto de inhibidores de SGLT2 como de agonistas del receptor GLP1, que demuestran sus beneficios tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en los agonistas del receptor GLP1 y vamos a ver no tanto los estudios uno por uno, sino a ver los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a esta protección tanto renal como cardiovascular. Bueno, primero, ¿qué son los agonistas del receptor GLP1? Bueno, para saber qué son los agonistas del receptor tenemos que saber qué es el GLP1. El GLP1 es una hormona incretínica que se secreta en el tubo digestivo en respuesta a la glucosa oral. ¿Cuál es el objetivo del GLP1? Bajar los niveles de glucemia y de glucemia posprandial. ¿Y cómo lo hace? Pues en primer lugar lo que hace es hacer que se aumente la secreción de insulina en respuesta a esta glucosa oral y después lo que hace es que se inhibe la secreción de para conseguir unos niveles de glucemia posprandial dentro de la normalidad. Por tanto, es un fármaco que por sí mismo es hipoglucemiante. Los agonistas del receptor tienen por tanto el mismo efecto que el GLP1 endógeno, bajar el azúcar, bajar la glucemia posprandial. En esta gráfica que veis aquí a la derecha se ve muy bien cómo funcionan estos fármacos. En respuesta a la glucosa oral vemos cómo actúa placebo en la línea gris y cómo actúa en la gráfica de arriba del todo el agonista del receptor GLP1. La glucosa cuando administramos un agonista del receptor GLP1 baja. Lo veis en la línea azul, en la primera. ¿Qué pasa con la insulina cuando administramos un agonista del receptor GLP1 versus placebo? La insulina sube para bajar los niveles de glucosa. ¿Pero qué pasa cuando los niveles de glucosa alcanzan la normalidad? Que se finaliza la secreción de insulina, que baja, haciendo que por tanto el paciente no haga una hipoglucemia. Lo mismo pasa con los niveles de glucagón, pero al revés. Cuando se administra el agonista del receptor GLP1 tras una ingesta oral de glucosa, el glucagón baja, pero cuando se alcanza la glucemia, suben nuevamente los niveles de glucagón para evitar la hipoglucemia. Por tanto, estos fármacos son hipoglucemiantes y tienen un gran poder hipoglucemiante. Pero como vamos a ver, no son solo hipoglucemiantes, no son solo fármacos que bajen la glucosa. Son fármacos, todos ellos, que tienen efectos, como vemos en la primera cajita roja, sobre la hemoglobina glicosilada. Todos la bajan. Los más modernos más, los que más la bajan, Lira glutide, Dula glutide y Sema glutide. Sin embargo, estos tres fármacos que acabo de mencionar, tanto Lira como Dula como Sema, tienen efecto no solo sobre la bajada de glucemia, sino también sobre el peso corporal y sobre el MACE, sobre el riesgo cardiovascular. Y además tienen efectos renales en sí mismos, el propio fármaco más allá de la mejora de peso y del efecto cardiovascular. Todos son fármacos subcutáneos, a excepción de la semaglutide, que ahora mismo en el mercado son la subcutánea, pero que muy pronto dispondremos de formulaciones orales. Aquí, bueno, me tapa un poquito la gráfica, el cuadro del zoom, pero bueno, vemos que a nivel renal, los que tienen efecto exclusivo, como un endpoint individual en los estudios hechos, son Lira, Sema y Dula glutide. Tienen efectos, los tres, sobre la caída de filtrado sobre la caída de filtrado y tanto Sema como Dula, tienen efectos sobre la albuminuria también. El que más efecto tiene a nivel renal, como ya dije, es la semaglutide, lo veis aquí, los casos ratio, tanto en un endpoint compuesto como en un endpoint renal individual, que es la persistencia de la macroalbuminuria. Más allá de los estudios, lo que yo quiero que entendáis hoy un poco es cómo funcionan estos fármacos y por qué tienen tanto beneficio a nivel renal y por qué en la consulta de nefros son fármacos que tenemos que empezar a usar. En primer lugar, uno de los mecanismos mayores que tienen estos fármacos es la pérdida de peso, entre menos 4 y menos 13% dependiendo del fármaco. ¿Y por qué la pérdida de peso es tan beneficiosa para nosotros nefrólogos? Porque al perder peso evitamos que el paciente hiperfiltre, al disminuir la hiperfiltración disminuimos la albuminuria y a largo plazo evitamos la caída del filtrado glomerular. ¿Cómo hacen estos fármacos para hacer que el paciente pierda peso? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues hay dos mecanismos. El primero es un enlentecimiento del vaciado gástrico, que lo hacen a nivel gastrointestinal. Y el segundo, y el que es muy llamativo y vemos claramente en la clínica, es que los pacientes reducen la ingesta. ¿Cómo se hace esta reducción de la ingesta? Primero, porque se activa la leptina y la agrelina a nivel vagal. Y segundo, porque se cree que estos fármacos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y que tienen acciones directas a nivel del sistema nervioso central. En estas fotos que os ponga aquí, vemos cerebros de rata. Bueno, las primeras fotos son las de aquí arriba. Son tubo digestivo, pero en las fotos de abajo vemos cortes de cerebro de rata teñidas con un anticuerpo antireceptor de GLP-1. Y vemos cómo efectivamente hay receptores de GLP-1 en el hipotálamo de la rata. Aquí vemos cómo se activa el sistema nervioso central de un ratón tras administrar el fármaco. Y en la gráfica de abajo vemos cómo tras la administración de agonista de receptor GLP-1 se activan centros nerviosos principalmente en hipotálamo de los ratones, que son centros que se regulan la ingesta. Otro de los mecanismos de acción de estos fármacos para tener tanto beneficio a nivel renal y a nivel cardiovascular es que reducen la presión arterial. ¿Y cómo reducen la presión arterial estos fármacos? Bueno, en primer lugar se cree que también existen receptores del GLP-1 a nivel de la arteriola aferente, no intraglomerulares ni intratubulares, pero sí a nivel de la arteriola aferente, pudiendo tener un cierto efecto ahí de la regulación de la presión arterial. Pero el principal mecanismo de acción es que estos fármacos tienen un efecto sobre el feedback túbulo glomerular y por eso se cree que además pueden actuar en sinergia con los ISGLT2. Lo que hacen estos fármacos es ayudar, entre comillas, a frenar la reabsorción de glucosa y principalmente de sodio a nivel del túbulo. Frenando esto lo que hacemos es que se excrete más sodio a lo largo del túbulo, se orine más sodio, haya más natriuresis y con esto cierta disminución del volumen circulante y por tanto esto tenga repercusión en la presión arterial. Otro de los mecanismos que tienen estos fármacos para mejorar el perfil cardiovascular de estos pacientes y el perfil renal es que tienen cierto efecto sobre la lipidogenesis, sobre la regulación lipídica. Primero, como ya dije, estos fármacos ayudan a que se pierda peso y la reducción de peso, como vemos en las gráficas, es de rata con semaglutide pero se puede extrapolar a humanos, es a expensas de pérdida de grasa, no es a expensas ni de pérdida de bolemia, que se puede perder un poquito, pero no es la gran pérdida de peso de estos fármacos, y además lo que se ve también en ratas es que los pacientes, bueno en este caso los radones, pero se cree que es extrapolable a humanos, a los que se le administra algodoncias de receptor GLP-1 no solo pierden adipocitos en cantidad, sino que estos adipocitos reducen su tamaño. Sabemos que los adipocitos de gran tamaño son, es grasa que es proinflamatoria y esta inflamación mantenida tiene efectos también a nivel renal de inflamación y fibrosis, por lo cual esta reducción en el tejido graso puede tener que ver con las mejorías que se observaron a nivel renal. Además, estos fármacos tienen efecto en la formación de la placa, lo vemos en las fotitos de abajo, vemos como ratas que se someten a tratamiento con semaglutide mejoran la placa a nivel carotidio. En general, lo que os quería decir con esto es que los agonistas de receptor GLP-1 sí tienen un poquito de efecto a nivel renal, pero tienen tantos efectos sistémicos que acaban repercutiendo en el riñón. Si a los pacientes les mejoramos el peso, les mejoramos la presión arterial, mejoramos la inflamación, tienen cierto nivel cardioprojector, al final lo que estamos mejorando son inputs noxas que tienen efecto a nivel renal y, por tanto, si las vamos eliminando, el riñón mejora. Ahora vamos a pasar a cómo usar estos fármacos en la práctica clínica diaria, porque tenemos esa idea de que son fármacos subcutáneos que a lo mejor son un poco difíciles de usar o cuando los tenemos que usar en nuestros pacientes. Bueno, esta primera gráfica que os enseño son las guías de la Asociación Americana de la Mismo de 2020, las últimas que salieron. La foto que tengo grande es recortada del rojito porque es una gráfica más grande y nos habla de primera línea de tratamiento en los pacientes diabéticos, en todos, metformina, bueno, en todos, veremos luego que no es en todos porque depende del filtrado, pero en líneas generales, metformina y modificaciones del estilo de vida. Segunda línea, ahora veremos que se ha discutido lo de segunda o ya primera, pero a continuación de la metformina o en paralelo de la metformina en aquellos pacientes que tengamos enfermedad renal clónica, tenemos que valorar ya otro fármaco. ¿Qué otro fármaco es este? O bien, lo vemos aquí en el cuadrito de aquí abajo, en el cuadrito amarillo de abajo. Pacientes con enfermedad renal clónica, además de metformina, añadir ISGLT2 o agonistas del receptor GLP-1. En pacientes que tengan riesgo de enfermedad teroembólica o enfermedad teroembólica establecida, también tenemos que plantearnos agonistas del receptor GLP-1 principalmente o inhibidores de SGLT2. Hay un estudio muy bonito que analiza en cuántos pacientes que son tributarios de estos fármacos realmente se están, realmente, perdón, en cuántos pacientes del pool de diabéticos que se ve en primaria en Estados Unidos serían tributarios de estos fármacos. Luego supongo que habrá estudios de vida real en cuántos pacientes se están dando, es con lo que me confundí. Pero lo que se ve es que de 13.350 diabéticos tipo 2 en Estados Unidos, el 33% serían tributarios de uso o bien de ISGLT2 o agonistas del receptor GLP-1 en Estados Unidos en base a la presencia de enfermedad renal crónica o de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, yo creo que en nuestras consultas, el 33% de los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica no están tratados con estos fármacos, por lo cual es nuestra responsabilidad y quizá de los más jóvenes cambiar esa inercia terapéutica y empezar a pautarse según las guías nos recomiendan. Este es otro algoritmo que se publicó hace poquito en el C.Jason en que nos habla de cómo tratar la enfermedad renal diabética en sí mismo. Lo que nos plantean aquí es muy novedoso porque lo primero que nos hacen mirar no es el filtrado sino la proteinuria. En albuminurias A3 mayor a 300, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿tiene el paciente un filtrado mayor a 30 o un filtrado menor a 30? Si el filtrado es mayor a 30 inhibidores de SGLT2, si el filtrado es menor a 30 agonistas de receptor GLP-1. Cuando el paciente tiene menos proteinuria de A3 y hay riesgo de fallo cardíaco sí que hay que dar agonistas de, perdón, inhibidores SGLT2 y cuando lo que predomina es el riesgo de enfermedad ateroembólica la preferencia es de agonistas de receptor GLP-1. Cuando la albuminuria no es A3 sino que es A2 igual que cuando es A3 preguntarnos en función del filtrado. Si es mayor a 30 inhibidores de SGLT2, si es menor a 30 agonistas de receptor GLP-1. Y luego hay que variar un poco en función del riesgo metabólico. Si es un paciente de riesgo metabólico alto hay que prestar también agonistas de receptor GLP-1. Estas son las guías CADIGO de 2020, las nuestras, las hechas por nefrólogos que nos dicen cómo tratar la enfermedad renal diabética. Primer paso, modificaciones del estilo de vida. Segundo paso, metformina hasta filtrados de 30. Ya conjuntamente en primera línea, no hablamos de segunda línea, en primera línea con inhibidores de SGLT2 que se pueden dar hasta filtrados de 30. Según el DAPA-CKD podemos bajar hasta filtrados de 25. Siguiente línea, cuando queremos mejorar el perfil glicémico, es decir, mejorar glicada o, como veremos, queremos hacer alguna de las otras cosas que nos marca este circulito, fármaco preferido, agonistas del receptor GLP-1. ¿Qué son estas cosas, además de la glicemia, que podemos querer mejorar en el paciente para añadir un tercer fármaco? Pues aquí lo vemos. Que haya fallo cardíaco, además de metformina e SGLT2, también añadir un agonista del receptor GLP-1. Cuando hay alto riesgo de enfermedad teroembólica, añadir agonista del receptor GLP-1. Cuando queremos bajar mucho glicemia, agonista del receptor GLP-1. Cuando queremos evitar la hipoglucemia, que esto es interesante en el paciente anciano, agonista del receptor GLP-1. Cuando queremos evitar las inyecciones, de momento no, pero a partir de enero o febrero seguro que ya sí, agonista del receptor GLP-1 porque tendremos disposición vía oral. Y cuando queramos pérdida de peso, agonista del receptor GLP-1. Y esto es una gráfica que intenté hacer yo para resumir un poco cuando hay que pautar estos fármacos. Tratamiento de la enfermedad renal diabética. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la consulta? ¿Cómo manejarnos? Primer fármaco y hasta filtrado de 30, metformina. Hay que ajustar dosis. Siguiente fármaco. Inhibidores de SGLT2 que se pueden iniciar hasta filtrados de 30, DAPA hasta filtrados de 25 y se pueden continuar hasta la entrada en diálisis. No se pueden iniciar con filtrados por debajo de 25. Tercer fármaco. Agonista del receptor GLP-1. ¿Hasta cuándo lo podemos pautar? Hasta filtrados de 15. Es decir, es un fármaco muy seguro. ¿Y de qué tenemos que tener cuidado cuando lo pautamos? Tenemos que evitar los IDP-4. Si el paciente lo lleva hay que retirarlo porque actúan por la misma vía. Hay que reducir la insulina porque a diferencia de los inhibidores de SGLT2 tiene más poder hipoglucemia. Entonces hay que reducir la insulina porque si no nos bajará demasiado la glicada. Hay que avisar al paciente de que estos fármacos en ocasiones pueden dar un poquito de malestar abdominal, algo de naus, esa pérdida de apetito inicial, pero que el paciente lo aguante porque luego esto se pierde. Y hay que evitarlos en pacientes con enfermedad pancreática. Las guías nos dicen que añadamos estos fármacos cuando haya mal control glucémico, cuando el paciente tenga riesgo de enfermedad neuroembólica o la tenga presente, cuando el paciente presente obesidad o sobrepeso o cuando queramos incrementar la protección cardiorenal. Y yo me pregunto, ¿cuál de nuestros pacientes no queremos alguna de estas cosas? No queremos o bien mejorar el control glucémico o bien que bajen de peso o no tiene riesgo de enfermedad neuroembólica o no queremos incrementar la protección cardiorenal. Yo creo que, no me quedo cortas, digo que en el 99% de los pacientes se dan estas condiciones. Por lo cual, y creo que ya no es atrevido, porque el otro día hablé de este y dije que era atrevido, pero reflexionándolo, creo que ya no es atrevido cuando digo que en la enfermedad renal diabética los nefrólogos tenemos que ser los encargados de hacer triple terapia, metformina, inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor GLP1, que es lo que va a salir ahora en las guías. Y hay que individualizar siempre según filtrado. Metformina hasta 30, inhibidores de SGLT2 hasta 30 o 25, depende de cuál, y agonistas del receptor GLP1 hasta filtrados de 15. ¿Qué pasa? Que entre filtrados de 25 y 15 son la primera estrategia terapéutica, porque ni metformina, no podemos ni iniciar metformina, ni inhibidores de SGLT2. Y hoy vi un trabajo muy bonito que presentaron, creo que los compañeros del GOMEZUYA, que lo acaban de publicar, en la revista de nefrología, y que hablan de agonistas del receptor GLP1 en diálisis incremental. Que lo tengo que leer porque lo acabo de ver bien ahora, pero parece que tiene buenos resultados en pacientes en diálisis. O sea que leeros el artículo, porque quizá vale la pena. En conclusión, los agonistas del receptor GLP1, junto a los inhibidores de SGLT2, son fármacos nuevos en el tratamiento de la enfermedad renal diabética y que tienen un poder, para nosotros nefrólogos, mucho más allá de su poder hipoglucemiante, que también existe. Tienen este poder hipoglucemiante sin dar grandes hipoglucemias y tienen beneficios sistémicos, como la disminución del peso, el control de la presión arterial y efectos en el control de los lípidos. Tienen beneficios renales por acción directa renal y derivados de estos efectos sistémicos que ya mencionamos. Disminuyen la aparición de albuminuria, disminuyen la albuminuria persistente, tienen efectos sobre la caída del filtrado y tienen efectos sobre la entrada del paciente en diálisis. Ahora todos son subcutáneos, pero dentro de poco ya dispondremos de semagnutide vía oral. Se pueden utilizar hasta estadios avanzados de la enfermedad renal crónica y hay que individualizar el tratamiento según filtrado, como os acabo de decir, en cada paciente. Esto es todo y muchas gracias. Cualquier cosa, ahora hablamos. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Clara. La verdad es que bastante interesante y bastante clara tu presentación. Es que realmente yo creo que con este nuevo arsenal de medicamentos que han aparecido, que ahora tenemos para tratar la enfermedad renal diabética, realmente da gusto poder aprender todo esto, porque lo que tú dices, antes simplemente nos enfocábamos en los inhibidores del sistema renal-getensina-aldosterona y ahora con todo esto ya podemos ser más atrevidos y hasta retrasar mucho más ese riesgo de progresión a la enfermedad renal terminal y el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes diabéticos. Así que muchísimo. No, bueno, perdón. No, 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 sí. Era una cosa que la enfermedad renal diabética siempre era la hermanita fea porque era algo contra lo que no podíamos hacer nada. Oh, la vasculitis o las glomerulares o tal, el trasplante. Ahora no. Ahora tenemos un pool enorme de pacientes que, concho, que podemos mejorar. O sea, que esto vais a ser vosotros el futuro que vais a tratar esto. O sea, que esperemos que dentro de poco deje de ser la diabetes la primera causa de entrar en diálisis, que al fin y al cabo tiene que ser nuestro objetivo como nefrólogos. evitar que el paciente nos llegue a diálisis. Claro que sí. Así es. No te da la impresión, no sé, el resto de la audiencia, que, no sé, ciertos nefrólogos estamos todavía como con mucho miedo de pautar este tipo de medicación y todavía están como en el tejado de los endocrinólogos, de los médicos de cabecera, pero realmente yo creo que tenemos que atrevernos porque es bastante el efecto que están teniendo. Claro, es que si no le perdemos el miedo a nosotros, es que miedo no es miedo porque además que los agonistas de receptores GLP-1 a nivel renal son fármacos seguros. Ya nos estamos liando aquí, ahora le toca a Esther, pero vaya, que son fármacos seguros y que si no los pautamos nosotros, que somos los que, concho, los que no les tenemos que tener miedo al filtrado, no nos van a venir pautados de otro y creo que los nefrólogos tenemos que ser los primeros que queramos hacer protección cardiorrenal. Así es, tal cual. Bueno, no sé si le damos paso a Esther. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo creo que al final voy a hacerles otras preguntas, pero no sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, también me gustaría saber de qué lugares nos acompaña en la audiencia, de qué hospitales, de qué hospitales son, son de España, son de fuera de España, de dónde nos acompañan. si quieren, escríbanlo en el chat y así vamos mirando de dónde tenemos gente. Vamos chicos, pierdan el temor, pierdan el miedo. ¿De dónde nos están acompañando? Que realmente tenemos muchas, se conecta así mucha gente de España, pero también de otros países. Mira, tenemos Ramón Cajal, Gabriel de México, ah, muy bien, Ana Redox de La Paz, bienvenidos. Y tenemos una pregunta también en el chat. Pablo que nos dice, gracias por la presentación del Hospital Príncipe de Asturias, que la tendencia por nuestra parte es ya utilizar IDPP4 únicamente de enfermedad renal crónica G5 o en caso de contraindicación de ISGLT2 o los agonistas de receptor GLP1. Bueno, no entiendo muy bien cuál es la pregunta, supongo que es más bien una reflexión, que es la tendencia que hay a utilizar IDPP4, es verdad, porque son fármacos fáciles de utilizar, si no tienes que comer mucho la cabeza, pero no nos ofrecen la protección cardiornal que nos ofrecen estos. Los ISGLT2 no se pueden iniciar más allá de filtrados de 25, pero sí que se pueden continuar hasta la entrada en diálisis. Los agonistas de receptor GLP1 hasta filtrados de 15 no hay experiencia en diálisis, pero es lo que os decía, que ya cada vez hay estudios en vida real, bueno, series de casos en los que hay grupos de hospitales que los están utilizando en diálisis con lo que parece buenos resultados, lo que pasa es que no está en ficha técnica, pone enfermedad renal crónica avanzada, hay cada uno que no hay experiencia en diálisis. Y antes, de todas maneras, yo creo que una de las cosas que se utilizaban o por la cual se utilizaban los inhibidores de DPP4 era para el control glicémico de la diabetes de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Ahora no solamente estamos hablando de control glicémico, sino también de todo lo que implica a nivel cardiovascular y de todo lo que implica a nivel de la progresión de la enfermedad renal. Correcto, es que es lo que marca la diferencia, es lo que nos está marcando completamente, es un cambio de paradigma absoluto. No queremos hacer solo control glicémico, que también queremos tratar muchas otras cosas. Tenemos que evitar la progresión renal al fin y al cabo, por no hablar de los beneficios cardíacos, que bueno, que eso ya es otro tema, es otro mundo, pero obviamente. Claro, efectivamente. Ah, bueno, mira, también tenemos a María de la Paz, Roberto de Guayaquil, Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Clara, si quieres le damos paso a Esther, y posteriormente continuamos con la charla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esther, soy Resi del Puerta, y a raíz de lo que ha contado Clara, pues os voy a contar ahora un caso clínico de un paciente en nuestro hospital. Y, a ver, no sé si se ve bien. Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. ¿qué tal? Pues, en 2014 nos llegó a las consultas un paciente derivado de atención primaria, que era un señor de 75 años, sin alergias, con antecedentes relevantes, bueno, era ex fumador, hipertenso de largo tiempo de evolución, diabético de 12 años de evolución, diagnosticado en un control rutinario en el trabajo, una FA anticoagulada con sintrón, varios episodios de descompensación de insuficiencia carpiaca en el contexto de infecciones respiratorias y de entrada en FA con respuesta ventricular rápida y una hiperplasia benigma de próstata, también en tratamiento. Como tratamiento habitual, tomaba furosemida dos comprimidos en desayuno, atenolol, glicacida, metformina y fenofibrato, omeprazol, trangorés, digoxina y duodarte y sintrona. Así es como nos llega a la consulta. El médico de atención primaria en un control en mayo del 2014 pues objetiva una creatinina de 3 y ahí es cuando suspende ramipril, amerida y alopurinol que ya viene a la consulta sin tomar estos fármacos. Realiza un control a los 15 días que es colinolítica con la que viene a consultas donde tiene una creatinina de 1,8 y un filtrado en torno a 30. Revisando las previas tenía una función ronal normal los cuatro años previos en torno a 0,8,1 y en los seis meses previos tenía una analítica en un control de trabajo con una creatinina de 1,3. En cuanto a la anamnesis pues tenía una disnea grado 1,2 hacía ejercicio físico a diario hacía bicicleta estática y no tenía signos de claudicación aportaba un control vamos un ampa con buen control tensional y también tenía buenos controles glucémicos a la exploración en consulta normotenso bien de frecuencia cardíaca saturando basal al 97% con sobrepeso un peso de 78 kilos una estatura de 1,70 y un IMC de 26,9 la exploración era completamente anodina pero es verdad que sí que presentaba de Mavi y Maleolar en miembros inferiores las pruebas que hicimos pues la analítica con la que vino urgencias en efecto tenía una creatinina de 1,8 un filtrado de 32 en ese momento un cociente de alguna creatinina más de 300 el perfil lipídico estaba bien controlado el perfil osteocálcico también tenía una PCH normal el hemograma era completamente normal no tenía anemia y el perfil reminaldosterona que también se solicitó como estudio de hipertensión secundaria era también normal en el ecocardio se objetivaba una hipertrofia ventricular izquierda severa con una febiconservada y una aurícula izquierda dilatada propia pues de su fibrilación auricular la ecorenal los riñones eran normales tenían ecogeneidad cortical conservada y no tenía datos de litiasis el Doppler que también se hizo era normal y se objetivaba pues la hipertrofia prostática que ya figuraba en los antecedentes del paciente se hizo un fondo de ojo también aunque no tenía datos ni de retinopatía diabética ni de retinopatía hipertensiva pues durante cuatro años seguimos estrechamente a este paciente con control estaba tres seis meses se hizo bueno diversos ajustes de medicación para control de riesgo cardiovascular en este periodo de tiempo tuvo tres ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca en el contexto de infecciones de orina de repetición e infecciones respiratorias tenía un apetito voraz y aumentó de peso progresivamente en estos cuatro años desde los 78 que le vimos en 2014 hasta 86 kilos con un IMG de 30 se iniciaron un ISGLT2 pero hubo que suspenderlos a los tres meses por infecciones de orina de repetición que algunas conllevaron bueno una de ellas tuvo un ingreso en el hospital y además bueno su enfermedad renal crónica de etiología poshipertensiva y diabéticas es un importante componente de síndrome cardiorrenal con emperamiento de la clase funcional en crear relación con el aumento de peso en 2018 nos plantamos con una función renal que tuvo una creatina de hasta 2,8 con un filtrado de 20 sobre todo en el contexto de que había que intensificar el tratamiento diurético pues por estas descompensaciones que he dicho antes el cociente se mantuvo en todo momento por encima de 300 y entonces fue en septiembre del 2018 cuando comenzamos con el agonista de GLP-1 con la semaglutida con ocempi entonces antes de contaros qué pasó con nuestro paciente os iba a contar pues cómo empezamos con el fármaco el fármaco se empieza con 0,25 miligramos semanales durante 4 semanas y se va aumentando si si la tolerancia es buena a 0,5 otras 4 semanas y luego a un miligramo es importante que creo que también lo ha comentado Clara insistir e intentar conseguir ese aumento hasta un miligramo porque los efectos adversos suelen remitir no requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal aunque es verdad que en filtrados menores de 15 la experiencia es limitada así como en pacientes con insuficiencia hepática y en pacientes con edad avanzada pues igual la experiencia es limitada ¿y qué viene en la caja? ¿qué le contamos al paciente? pues bueno en la caja viene una pluma con 4 agujas las agujas son muy finas no sé si veis aquí pero esta comparativa es con un pelo ¿vale? que son que son muy finitas y es importante explicarle al paciente que tiene que cambiar la aguja cada una de las veces rotar la zona de inyección y que son tan finas que no necesita pellizco ¿cómo empieza? bueno ¿cómo se usa la pluma? pues en primer lugar se furga simplemente la primera vez que se usa el dispositivo y luego como veis aquí se ajusta con la dosis prescrita y se inyecta en el abdomen en el muslo o en el brazo y importante lo de que rote la zona de inyección ¿qué consejos darle al paciente? que esto lo ha contado también Clara sobre todo advertir de los efectos que pueda tener y para prevenirlos pues se le recomienda que coma despacio que beba suficiente agua que evite comer rodeado de olores fuertes que no tome comidas demasiado dulces y que coma con más frecuencia y en menos cantidades y también importante que no se tumbe después de comer ¿y qué hacemos con el resto de medicación? pues bueno como veis con la metformina con la piolitazona y con los ISGLT2 no es necesario el ajuste de dosis con los IDPP4 sí que hay que retirarlos y con la insulina pues si la glicada es menor de 8 sí que recomiendan reducir la dosis de insulina en un 20% ¿y qué pasó con nuestro señor? pues bueno empezamos el fármaco en septiembre y en noviembre le dimos había perdido ya 4 kilos tenía mejores controles glucémicos y la glicada había bajado de 2,7 a 2,2 le dimos en marzo del 19 unos 5 meses después y había bajado otros 4 kilos bueno unos 6 kilos de peso la glicada había mejorado de 7,1 a 6,5 y la creatinina estaba ya en 1,9 con un filtrado de 30 fuimos espaciando las revisiones y la última vez que le vimos fue en abril de este año que presentaba una excelente evolución tras pérdida de peso no había tenido nuevos episodios de descompensación de suficiencia cardíaca el peso se mantuvo estable en 74 kilos hacía ejercicio aeróbico diario no había tenido ningún evento cardiovascular ningún accidente cerebrovascular ni ningún episodio de cardiopatía isquémica y la función renal se había mantenido estable con una creatinina en torno a 2 y un filtrado de 30 y ya no presentaba aluminuria además había disminuido la necesidad de diuréticos este señor cuando le vimos en 2014 tomaba dos comprimidos de furosemida en desayuno y ahora mismo está con 2,5 miligramos de torasemida y aquí os pongo en la gráfica para que veáis un poco la evolución y lo que conseguimos con este paciente aparte de una pérdida de peso y que esta se mantenga estable un mejor control glucémico y una función renal estable sobre todo evitar la progresión de la enfermedad renal diabética y como veis también en la gráfica de abajo pues que ahora mismo no tiene no tiene albuminuria y eso es todo no sé si tenéis alguna duda muchas gracias Esther la verdad es que es un caso muy interesante ¿cuál es obtuvo algún efecto secundario tu paciente o que has notado de cuáles son los efectos secundarios que más se quejan los pacientes de las náuseas yo de hecho sí que justamente en este paciente sí que hubo que esperar más o sea aumentamos la dosis de forma más lenta no las cuatro semanas sí que fuimos un poquito más despacio pero vamos eso es lo que ha dicho Clara que hay que insistir que el efecto que hay que intentar conseguir la dosis de un miligrama que es lo más vale y que eventualmente se van retirando se van desapareciendo los efectos ¿no? vale y bueno en tu hospital lo que has notado si son más activos los nefrólogos en utilizar este tipo de medicamentos sí la verdad es que nosotros yo creo que sí tenemos una consulta de enfermedad renal diabética y sí que vamos yo desde que estoy aquí sí que se se usan bastante ah muy bien muy bien sí yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir no sé si tiene si tienen alguna pregunta en la audiencia o claro tú quieres hacer algún comentario del caso de Esther yo bueno el caso este es que me parece que es paradigmático es que es como va es que es como van los pacientes van así de bien pero yo fui un poco atrevida y me hice unos casos clínicos para ver si alguien se atreve si los voy a contestar yo sola no a ver cuándo hay que empezar estos estos fármacos los hago los saco claro 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 por adelante claro que sí muchas gracias pero audiencia por favor la audiencia ya comprobamos que están ahí pero están allí pero venga atreveres que no pasa nada que esto esté entre nosotros no es un poco para ver cómo es en práctica real venga os comparto la pantalla otra vez a ver aquí a ver estos además uy ahora que pasa que esto no me funciona hay 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 algunos resis de mi hospital por ahí que hay un caso que tal cual que digan si lo discutimos en la planta o no bueno el primero mujer de 43 años que nos la derivan a la consulta por una proteinuria de 3,1 gramos no tiene maturia no tiene síndrome nefrótico y la función urnana es absolutamente normal 43 años es una señora hipertensa de 7 años de evolución obesa con IMC37 diabética pero sin tratamiento farmacológico porque le habían dado metformina pero no le sentaba bien tiene una glicada bueno 6,9-7,2 en los últimos años y no tiene ninguna complicación de la diabetes sí que le habían mirado al fondo de ojo y no tiene retinopatía tiene un síndrome de barro paliquístico un SAOS que es un tratamiento con CEPAP y cuando llega a la consulta bueno la exploración es anodina la atención un poquito más de lo que queremos pero bueno nada del otro mundo y como tratamiento lleva enalapril y furosemida pregunta primera estrategia terapéutica iniciar un inhibidor de SGLT2 o un insta de receptor GLP1 aumentar el bloqueo de RNA intestinal de esterona o plantear la causa de la proteinuria no sé yo compartiendo en la pantalla se puede ver el chat o como hacemos yo creo que sí pero si quiero yo me quedo pendiente de todas maneras entonces chicos en el chat venga a ver alguien GLP1 responden en el chat GLP1 que más si quieres devuelve la diapositiva también para a ver para recapitular proteinuria de 3,1 función renal normal obesidad y os vuelvo a poner las opciones porque igual no las leísteis bien bueno tenemos otra respuesta de ISGLT2 bueno me mojo yo que haría yo mi consulta primero antes de nada en esta chica que no sabemos la evolución que no es una diabetes poco complicada perdón te interrumpo tenemos otra opción D alguien dice otra opción que es la D bien yo creo que en esta chica lo primero que hay que hacer es plantear la causa de la proteinuria aquí os quería pillar un poco entonces esta chica la biopsiamos y lo que tenía una nefropatía ligada a la obesidad una glomerulomegalia con expansión y tal entonces tenemos una chica diabética obesa que la obesidad sí que nos está repercutiendo en la a nivel renal y que y que tenemos una diabetes sin tratar lo único que estamos tratando y el único efecto antiproteinúrico el único fármaco antiproteinúrico es una de april que le damos para el tratamiento de la tensión ahora sí qué hacemos segunda estrategia terapéutica glp1 nos responden en el chat venga chat glp1 glp1 para ayudar en la pérdida de peso por lo menos creo que algo aprendimos hoy vale perfecto sí yo creo que es creo que es el creo que es el fármaco que hay que dar y porque en esta chica la obesidad está teniendo mucho peso es decir metformina no nos tolera y aumentar el bloque del ejército de testosterona se puede aumentar un poquito pero creo que la diabetes no puede estar sin tratamiento y creo que dada la obesidad nos va mejor aún este es el receptor glp1 que ese glp2 que tampoco ha sido una barbaridad pero creo que sí usando un poco la cabeza como no son glicadas altísimas creo que aún este es el receptor glp1 y si luego vemos que podemos añadir otro fármaco perfecto vale tengo otro más ¿voy o qué? adelante con toda venga a ver este sí que yo aquí espero que haya alguien del mi hospital que conteste por favor están contestando tu hospital están contestando vale vale venga mujer de 74 años que ingresa en nefrología por sobrecarga hídrica y deterioro de función renal es una señora hipertensa de 20 años que está en tratamiento con los artane y amlodipino sobrepeso y MC de 29 una diabetes de 15 años de evolución con un control hemoglobina glicada de 9,5 insulinizada desde hace la inveterata con una retinopatía diabética pero leve y que en tratamiento va con lantus creo que son 16 o 20 unidades al día es que no lo veo con el fun dislipémica con atorvastatina y que tiene una enfermedad renal crónica 3bA3 un filtro de 33 con una albumina creatinina de 378 en último control en otro centro en 2019 esto nos ingresó ahora hace un mes que se había atribuido a enfermedad renal diabética pero no estaba biopsiada aquí ojo mencionar dos conceptos diferentes nefropatía diabética se llama cuando hay biopsia enfermedad renal diabética se llama cuando no hay biopsia es una sospecha clínica y una señora que en los últimos dos años por la pandemia no tenía ningún control cuando ingresa a la paciente tiene un filtrado de 14 y una albuminuria que había aumentado 980 miligramos gramo una hemoglobina de 9,3 sin ferropenia durante el ingreso se hace un ecocardio que tiene hipertrofia de la ventrícula izquierda y una fracción de inyección conservada al alta se ajusta se da diurética la paciente se va bien de bolemia con un filtrado de 17 una albuminuria de 870 y una y una hemoglobina de 9,7 con unos siones correctos uy ¿qué tratamiento le damos al alta a esta paciente? se fue se iba a ir de alta con aranés de 30 perdón darbepoetina de 30 amloid vino de 5 cada 12 furosemida 1 por la mañana y medio al mediodía hidrolacina 25 cada 12 insulina lantus 20 unidades cada 24 horas y nuevo rapid correctora con pauta correctora según glucemia tenemos margen para optimizar este tratamiento responden que sí responden que ISGLT2 optimizar tratamiento de la diabetes listo esas son las agonistas GLP1 nos dicen por acá también vale en el momento en el que estamos ahora con esta paciente el único margen que tenemos es agonistas del receptor GLP1 porque la paciente se nos va de alta con un filtrado de 17 entonces aquí no podemos iniciar ISGLT2 hasta filtros de 25 la DAPA los otros se pueden iniciar hasta filtros de 30 y tampoco metformina entonces lo único que tenemos para esta señora que le podemos añadir con cierto potencial no solo por glucemiante sino de protección cardiornal es agonistas del receptor GLP1 entonces la siguiente pregunta que me hago aquí es que hacemos con la insulina de esta paciente ella estaba con 16 durante el ingreso se le subió a 20 de lenta que hacemos con esta insulina cuando se va de alta estas son preguntas que yo creo que los que estáis en planta las tenéis que responder todos los días y hay que pensarlas no hay respuestas así reducir el 20% por otro lado nos dicen mantenerla si no ha tenido hipoglucemia yo creo que esta señora tiene mal control luego si se inicia la agonista va a lograr reducir correcto yo creo que en esta señora en esta paciente yo no le reduciría la insulina lo dejaría con 20 que es lo que estuvo durante el ingreso y tal porque tenía una glicada de 9,5 tenemos margen para que esta señora baje y de hecho deseamos que baje si la paciente tiene una glicada mejor o los perfiles durante el ingreso son más bajitos que normalmente el ingreso no se correlaciona bien con lo que pasa en casa ya sabéis yo creo que si fuera así se podría reducir un 20% pero en este caso no y ahora se me está ocurriendo una pregunta nueva aquí si vosotros fueseis el médico de esta paciente en el hospital anterior en 2019 con las guías clínicas que tenemos ahora con eso diabetes glicada de 9,5 filtrar de 33 si una albuminuria de 3 ¿qué tratamiento tendría que llevar esta señora para ir niquelada? para decir la tenemos de maravilla múltiple dosis nos dicen ISGLT2 ¿quién da más? triple terapia como el filtro es más de 30 ISGLT2 yo creo que esta señora tendría que ser una señora metformina ajustada a función renal ISGLT2 y ahora este es el receptor GLP1 triple terapia e intentar quitar la insulina y bueno su enalapril que ya lleva bueno y creo que ya no tengo más no ya no tengo más yo creo que yo creo que es muy bien ver está muy bien ver las cosas así desde el punto de vista práctico porque hay preguntas que no nos las hacemos o sea vemos o leemos permite un momentico déjame perfecto hay preguntas que solo las hacemos cuando estamos frente al paciente o frente al caso clínico por ejemplo esto que dices tú de disminuir la insulina ¿cuándo la tengo que disminuir? ¿cuánto la tengo que disminuir? a veces el paciente le da de alta y no sabes cuándo la van a ver en consulta entonces lo hago ahora espero que lo hagan en consulta el médico de cabecera el nefrólogo le enseño al paciente son preguntas que realmente son importantes tenemos en el chat una pregunta la semaglutida oral que está próxima a salir ¿tiene los mismos efectos que los agonistas GLP-1 inyectables? sí bueno están los estudios que se pueden ver perfectamente pero sí es un pelín menos potente un pelín menos que la sema que la sema subcutánea todos niveles pero sí que tiene todos sus efectos a nivel hipoglucemia interrenal y cardiovascular o sea que sí y es un farm y nos va a liberar mucho en pacientes reticentes a pincharse ¿y la dosis va a ser semanal también o va a ser diaria? esta sí va a ser diaria va lo otro también ahora mismo también se están utilizando los agonistas de GLP-1 en obesidad sin diabetes ¿no? porque ahora mismo en España está aprobado el diraglutide pero el semaglutide también en abril salió en New England con el ensayo clínico que demostró que también tenía efectos lógicos claro y sabemos de cuándo en España se espera que se apruebe por lo menos el semaglutide para uy yo eso sí que nos lo puedo eso mentiría si lo supiera eso sí que la industria que se pele con el ministerio pero obviamente es que tiene que tener reindicación en diabetes en obesidad sola y es que nosotros nefrólogos hay una entidad que es la nefropatía por obesidad quiero decir que el paciente en la diabetes pasa porque al bajarles peso reduce la albuminuria por una cierta parte de la mejoría pero es que la obesidad concho si bajas peso también se resuelve en la patología renal claro aquí ya no nosotros somos mandados aquí sí efectivamente me remito muy bien ah bueno otra de las cosas que también me parece interesante discutir es todo esto cuando hablas de filtrado mayor de 30 se refieren a enfermedad renal crónica o sea pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica es decir menor de 60 o también se puede utilizar en pacientes con filtrados mayor de 60 claro 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 sin problema enfermedad renal diabética como se define por la presentidad de albuminuria claro si la enfermedad renal diabética primero quizá puede haber puesto una diapo pero la enfermedad renal diabética que pasa primero pasa la hiperfiltración paciente albuminúrico daño y luego empiezas cuando empieza a caer el filtro de un paciente que tengas una albuminuria a tres bendito sea que te lo empiecen ahí claro 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 ojalá claro que está muy bien porque yo creo que nos hemos como enfocado o se han enfocado durante mucho tiempo en el filtro glomerular el filtro glomerular y realmente la albuminuria que es lo que te causa la albuminuria el aumento el riesgo cardiovascular y todo eso y realmente poderlo utilizar desde filtrados más altos yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta claro claro es que cuanto antes mejor claro nos vemos limitados porque es raro el paciente que nos llega a nosotros con un filtro mayor a 60 o con un filtro de 58 es raro pero cuanto antes mejor sin duda ninguna la albuminuria es ya enfermedad renal efectivamente tenemos una pregunta ¿cómo ajustas la insulina cuando inicias los agonistas GLP-1? ¿cada cuánto hace seguimiento si el paciente está insulinizado? bueno yo lo que hago esto es algo personal bueno ajustar es lo que hablábamos disminuir la lenta un 20% más o menos si el paciente está con glicadas por debajo de 8 7 y pico si está más por encima o sea si está por encima de 8 no hace falta ajustar y yo lo que hago es como cuando subo dos y suelo verlo para como subo cada mes lo suelo ver para ver que le sienta bien pues hay ajustes y si no lo que hago es que le digo que se vaya haciendo perfiles y que vaya el médico de cabecera que el médico de cabecera vea si nos estamos pasando de insulina pero está muy bajito que le baje un pelín más vale ¿alguien tiene otra pregunta? ¿algún comentario? bueno parece que quedó todo claro bueno para prescribirlo ¿hace falta obesidad? no no hace falta no no es no es obligatorio que el paciente sea obeso ¿y tener otro antidiabético oral? claro es que hay los problemas del visado esto es que tiene que ser que el paciente esté insulinizado o que haya o que no se pueda dar otro o que no se alcancen objetivos de glicada con con otro antidiabético oral pero está financiado sí es que leo aquí ya sí está financiado lo que pasa es que hay que escribirle ahí al inspector pero sí está financiado y lleva un minuto escribirlo eso vale lleva un minuto y vale la pena totalmente vale la pena porque lo que se gasta en el fármaco se lo ahorran en diálisis mañana así es efectivamente ¿cómo inicias el fármaco si ya está con otro agonista GLP-1 y quieres cambiar a otro? depende porque lo que yo creo que queremos hacer o sea no sueles cambiar de más a menos es decir no sueles cambiar de SEMA que es el más potente a otros normalmente lo que haces es pasar de otro menos potente a SEMA entonces como la SEMA se inicia en dosis de 0.25 a la semana si ya está con otro lo que puedes hacer es iniciar directamente a 0.5 a dosis de 0.5 a mí yo suelo iniciar a 0.25 igual porque prefiero tenerlo un poquito más controlado ir más despacito para que el paciente me aguante bien las náufas que en teoría si está con otro agonista de receptor GLP-1 no hace falta porque esto ya lo pasó pero en teoría se puede iniciar a 0.5 si está con otro previamente pero eso no se puede pasar perfectamente y lo lógico es que queramos pasar de menos potente a más potente rebajar no porque lo que podemos rebajar son otros fármacos que no tienen protección cardiorrenal vale yo creo que si no hay ninguna pregunta simplemente agradecerte por esta magnífica presentación la verdad es que quedó muy claro y me encantó tu gráfica a lo largo del filtrado glomerular qué medicamentos tenemos cuáles utilizas yo creo que está muy práctico y también para los residentes para entender muy bien qué herramientas tenemos entonces muchísimas gracias Clara muchísimas gracias Esther y a todos pues nos vemos en el próximo miércoles nefrológico de noviembre muchísimas gracias gracias a vosotros gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias.